¿Sabías que Marty Gareda pasó la vergüenza de su vida frente a Kennau Rivens, Forrest Whittaker, Chris Evans y otros? Bueno, en la película Reyes de la Calle, el director le pidió que nadara en una alberca de manera sensual. Luego de salir de la piscina, Rivens le daría un beso y la envolvería en una toalla. Ella caminaría hacia donde estaba el resto del elenco, tendría un breve diálogo con Whittaker y por último se sentaría junto al Capitán América. Ella siguió caminando y Rivens, en vez de darle la toalla, la envolvió en ella y le dio un beso en la frente. Ella siguió paseándose con su bikini a pesar de que todo lo estaban haciendo mal. Se acercó a la mesa donde estaba el Capitán América y todo el mundo se le quedaba viendo con una cara de shock. Ya no pudo más y les preguntó que qué estaba pesando. Y el problema era que tenía un moco, pero no un solo moco, era un mocote de esos que te quitas y hasta sacudes el dedo. ¡Qué vergüenza!